Los Pinos no votan en Michoacán, aseveró Fausto Vallejo Figueroa durante su cierre de campaña en Morelia, ante más de 60 mil simpatizantes y militantes priistas. Los Pinos no votan en Michoacán, por eso el Michoacán gobernará el PRI. Estamos a siete días de recuperar el rumbo en generación de empleo, de recuperar el rumbo de la concordia entre los órdenes de gobierno, de recuperar el rumbo en materia de seguridad. Indicó que en su gobierno se escuchará a la gente y creará condiciones adecuadas para la población sin perseguir a inocentes. En el gobierno que encabezaremos no habrá cacería de brujas ni chivos expiatorios. Más que en el pasado, nuestra mira ya está puesta en el futuro. Aseveró que los michoacanos saben el tipo de gobierno que quieren a la cabeza de Michoacán. Y no dejaremos que se imponga la intransigencia presidencial panista, ni que pretendan fundar una dinastía, pues les recuerdo que somos una democracia, no una monarquía. El candidato Vallejo Figueroa señaló que el PRI ganará el gobierno de México y Michoacán con la mejor arma que tienen los ciudadanos, que son los votos, no con balas. ¡Arriba banderas! ¡Venga, venga, arriba esas banderas maravillosas! Fausto Vallejo estuvo acompañado por Enrique Peña Nieto, aspirante a la presidencia de la República, Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, así como los gobernadores PRIistas de Durango, Querétaro, Colima, Tlaxcala, Nayarit, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua y Aguascalientes. Con información de Karina Arreigue, informa, Quasar TV.